Cansamiento viene, batazo en línea, limpia de gira al jardín central. No hay duda, es una máquina que va a ser imparable. Se va a hacer a segunda, va a ir a la intermedia y esta vez llena Sam, salvo a segunda. Y así el cuide. Doble triaciel, gracias a su agresividad y a su velocidad. Ahora sí, no titube en absoluto. Llega a segunda. Así es que sencillo y doble tiene hoy a Ciel Puig. Sigue brillando este muchacho y así el Puig.